Aiden Gallagher entre los favoritos para ser Percy Jackson El protagonista de The Umbrella Academy, Aiden Gallagher, ha sido elegido por los fans de Percy Jackson para interpretar al semidios en la serie de Disney+. Después de las primeras dos temporadas de The Umbrella Academy, Aiden Gallagher se ha convertido en uno de los actores jóvenes más famosos de la pantalla, y miles de fanáticos de las novelas de Percy Jackson lo han elegido como uno de los favoritos para dar vida al hijo de Poseidón en la serie de Disney+. Aún hay muy pocos detalles sobre esta adaptación que La Casa del Ratón se encuentra trabajando, pero es un hecho que llegará la primera temporada de Percy Jackson y los Olímpicos, y estará basada en el primer libro de esta primera saga escrita por Rick Riordan. Entre todos los detalles que los fans esperan ansiosos, la pregunta del millón es ¿Quién será el actor que interprete a Percy Jackson? Y las teorías no se han hecho esperar. Cabe señalar que en las dos películas de Fox este personaje fue interpretado por Logan Lerman, sin embargo ya está muy grande para regresar a su papel. Pues en los libros el protagonista tiene 12 años, algo que en las películas cambiaron. Pero según el escritor, quien está muy comprometido con este proyecto, la serie de Disney+, se apegará bastante a la novela, por lo que el actor que interpreta a William Percy Jackson deberá ser muy joven. Otros actores que fueron señalados por los fans a través de las redes sociales fueron Noah Juppe, quien tuvo gran éxito en la serie The Undoing junto a Nicole Kidman. También está Harry Holland, quien podría aparecer en la película Spider-Man 3. Y además está Finn Wurker, el talentoso protagonista de Stranger Things. Pero lo cierto es que cualquiera de estos jóvenes actores podría interpretar a Percy Jackson, un niño de 12 años que tiene trastorno de hiperactividad con déficit de atención y dislexia. En las novelas, este niño ha tenido una vida escolar bastante complicada, hasta que un día descubre que tiene habilidades especiales y eso lo hace atractivo para monstruos mitológicos que nunca antes imaginó combatir. Pues una vez que sus poderes comienzan a despertar, debe de huir a un campamento en donde hay chicos como él, hijos de dioses griegos al igual que Hércules, y debe emprender una peligrosa misión para comprobarle a Zeus que él no fue quien se robó su poderoso rayo. Pero las cosas se complican durante el viaje. Pero queremos saber tu opinión. ¿Te gustaría que Eden Gallagher interpretara a Percy Jackson?